A que no, a que no te vas, a que no te atreves a marcharte para siempre, como jugas que no te atreves, a que no te vas, a que sigues aguantando aquí a mi lado, a que tengas que aguantar, a que no te atreves ni siquiera abrir la puerta, por si yo no te reclamo y te tienes que marchar, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, 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 porque en realidad prefieres estas cartas que te dan, a que nadie se ponga, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, a que no te vas, a que sigues como perro aquí a mi lado, hasta que te digas ya, a que no te vas. A que no te vas, 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 a que no, a que no te vas. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!